Por aquí por el centro ¿Qué tal Eric? De nuevo Diego Livencia para el Diario Imparcial Yo quería preguntarte en este caso por Martín Subimendi que ha sido noticia estos últimos días Se habla de un posible relevo de Sergio Busquets que va a jugar su última temporada Tú que has jugado tanto con él en el pasado verano en Tokio y con Busquets muchos años ¿Qué parecidos le ves entre ellos? ¿Y crees que se puede encajar como sustituto de Busquets? Bueno, esto de las comparaciones también hay que ir un poco con cuidado creo que se está hablando de Busquets que es para mí el mejor medio centro que he visto nunca y obviamente Martín que está, como dijéramos, empezando obviamente que está demostrando un nivel altísimo en la Real, he podido compartir con él los Juegos Olímpicos y también la verdad que me dejó muy sorprendido pero repito un poco lo de antes es jugador de la Real, tiene contrato ahí y lo que tenga que pasar eso ya no lo sé 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 Gracias.